Tras el fallecimiento de su padre, un hijo decide internar a su mamá en el asilo, porque a él no le quedaba tiempo de hacerse cargo de ella por estar con sus propios asuntos. Después de un tiempo, la mamá estaba ya en las últimas y lo mandó a llamar a él, y él fue al asilo y ella le dijo, Mijo, yo necesito que usted siembre mucho amor, como así mamá, sí, y quiero que empiece poniéndole ventiladores a este asilo, porque el calor acá es insoportable, hijo. También necesitamos refrigeradores, la comida aquí se daña, y muchas veces tuve que acostarme sin comer. Entonces el hijo, partido por dentro, le preguntó, Mami, ¿y usted por qué me pide eso en este momento? ¿Por qué no me lo pidió antes? Porque yo no lo hago por mí, sino por usted, mi hijo. Cuando sus hijos lo manden a este lugar, me da miedo que de pronto usted no sea capaz de aguantar el calor y el hambre que me tocó soportar a mí. Ya saben, a veces las cosas se devuelven.